Es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Porque queremos que tu familia sea un Nazaret, Radio Natividad y la Pastoral Familiar de la Diosesis de San Cristóbal presenta Calor de Hogar para familias felices. Bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, muy buenas tardes. Somos Calor de Hogar para familias felices, espacio de la Pastoral Familiar que todos los jueves les acompaña desde acá, desde Radio Natividad. Mi nombre es María Eugenia Guerrero, represento a la Pastoral Familiar de la Diosesis de San Cristóbal, está conmigo Brandon en los controles. Hoy acá está acompañándome en cabina Graviel. Graviel, un abrazo grande, mi amor. Gracias por estar aquí conmigo. Compartiendo un poco, ¿no? En este sentir de familia, en este sentir de fe, todo lo que va a ser los preparativos para la gran noche de luz. Venimos saliendo del cerco de Jericó. Ustedes saben que lo estamos haciendo en vivo todas las tardes y estamos acá un poco ya con el corazón, bueno, hechos motores, ¿no? Ya son motores bien encendidos. ¿Por qué? Porque estamos en octubre, en mes misionero, con este lema tan maravilloso que nos ha colocado el Papa Francisco, bautizados y enviados, y sabiendo que desde la familia tenemos un compromiso enorme, enorme con todos los que nos están viendo, con toda nuestra sociedad venezolana, sin familia. Miren, sin familia la sociedad cae completamente. El centro, el norte, el núcleo de toda sociedad está en la familia. Entonces vamos a luchar porque los valores de casa se sigan construyendo, se mantengan, se afiancen y los podamos vivir y los podamos acrecentar. Gabriel, muy buenas tardes. Bienvenido a Calor de Hogar. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, mi amor. Gracias a ti de verdad por estar acá, por estar acá conmigo. Fíjate, Gabriel, te voy a contar una historia que se la voy a contar a toda la audiencia, un poco para abrir el espacio. Vamos a estar 20 minutos con la audiencia. Ya estuvimos, como bien lo acabo de decir, con el cerco. Esta maravillosa oración fuerte que estamos haciendo, que les invitamos a que la sigan haciendo los que no pueden venir desde sus casas a las 3 de la tarde. Nos sintonizan todas las tardes. Y si no pueden sintonizarnos porque se quieren venir para acá, pues acá los esperamos con los brazos abiertos. Estamos acá en casa de oración haciéndolos desde las 3 de la tarde. Vengan, no se pierdan esta experiencia maravillosa de hacer el cerco de Jericó con Jesús y Eucaristía expuesto allí para que le coloquemos todas nuestras intenciones. Mira, Gabriel, escucha esta historia y escúchenos todos ustedes. Dice así. Un niño, después de haber realizado su primera comunión y al darse cuenta de lo mal que estaba la sociedad, hizo este firme propósito. Orar cada noche con las siguientes palabras. Señor, cambia el mundo. Así lo hacía cada noche. Los años fueron pasando y él continuaba orando. Señor, cambia el mundo. Cuando llegó a viejo y viendo que las cosas no cambiaban, cayó en cuenta de su error. Y esa noche su oración fue esta. Señor, cámbiame a mí para poder cambiar el mundo. Y con esto iniciamos nuestro programa de hoy porque ciertamente la campaña del abrazo en familia de este año se titula Familia Constructora de una Nueva Sociedad. Y si algo queremos, Gabriel, es que todas las personas se den cuenta del valor que tienen y que se den cuenta desde la edad que tú tienes, mi amor, desde pequeñitos. Y que todos nos demos cuenta que todo lo que hacemos tiene trascendencia y que le pedimos a Dios con mucha fe que nos ayude, pero que nosotros tenemos que dar esos pasos de cambio para que toda la sociedad pueda cambiar, para que toda la sociedad pueda ser mejor. Nosotros, como ustedes saben, la campaña del abrazo en familia siempre lleva cinco temas que son claves para trabajar. Y el primer tema que este año se nos propone trabajar, Gabriel, es justamente el tema de la dignidad. O sea, del valor que tienen que tener las personas, el valor que tienen que tener los niños como tú, que desde pequeñitos se sientan muy amados por Dios. ¿Tú te sientes muy amado por Dios, Gabriel? Sí. ¿Sí? Cuando tú haces tu oración, ¿qué le pides a Dios? Todo. Todo. Pero algo chiquitico que le pidas que nos puedas compartir. Por la salud de papá y mamá y don la de misa. Por la salud de tu papá y de tu mamá. Fíjense ustedes, ¿qué importante es eso? Gabriel pide por la salud. Cada venezolano que me está oyendo, que nos está sintonizando a través de www.radionatidad.com, tiene una petición especial. Pues fíjate, Gabriel, la salud es uno de los valores fundamentales, de los regalos, de los tesoros que Dios nos ha dado. Y a veces no la cuidamos. Una de las cosas que tenemos que hacer para cuidar nuestra salud es aprender a valorar el tiempo que tenemos. Tenemos un tiempo para descansar, pero también tenemos un tiempo para hacer las actividades que tenemos que hacer, las tareas, en el caso tuyo, los oficios, los que somos adultos ya. Todos tenemos que tener un tiempo para comer, un tiempo para bañarnos, un tiempo para beber, ingerir líquidos. Hay tiempo para todo. Y ese tiempo para todo, si lo distribuimos bien, nos va a redundar en tener una mejor salud, una mejor calidad de vida. Y eso redundará en que empecemos a amarnos. ¿Por qué tenemos que amarnos, Gabriel? Y nos lo dice el folleto de Pastoral Familiar para este año. Porque somos hijos de Dios, hijos de un Padre que nos ama. Y necesita que nos valoremos. Si hay algo que queremos insistir desde acá, desde nuestro programa, es que las personas se valoren, se quieran. Pero para valorarse y para quererse, tenemos que dejar de mirarnos con estos ojos, nosotros solitos, solo en los ojos humanos. Tenemos que aprender a mirarnos con los ojos de Dios. Papito Dios, Gabriel siempre nos mira con amor. Papito Dios, Gabriel siempre nos va a mirar con la mayor esperanza. Sabiendo que somos sus hijos predilectos. Para él todos somos importantes. No hay uno, Gabriel, más importante que otro. Todos somos igual de importantes. Y como todos somos igual de importantes, Gabriel, todos nos merecemos el mismo amor, el mismo respeto entre todos. Porque todos somos hermanos. Entonces, una de las cosas que desde Pastoral Familiar estamos insistiendo para esta campaña de la Abrazo en Familia, es que en casa saquemos tiempo para resaltar el valor que cada uno tiene dentro del hogar. a la mamá darle el valor que tiene, a la abuela, a la tía, al hijo, que todos encuentren en casa ese espacio, ese momento para sentir que entre todos aportan, que entre todos ayudan a tomar decisiones, a salir adelante, a hacer de ese hogar un hogar diferente. El hogar no lo forma solo la mamá, el hogar no lo forma solo la mamá y el papá o solamente la abuela, el hogar lo formamos todos. Y en la medida en que yo valoro la vida del otro, en la medida en que yo le escucho, le presto atención, estoy atento a lo que me sugiere el otro, en esa medida yo le estoy realzando la dignidad. Y en esta búsqueda de realzar la dignidad, nosotros desde Pastoral Familiar tenemos la invitación hoy para un taller muy importante que vamos a aperturar, que es un taller de formación para nuevos acompañantes en lo que es el trabajo de Proyecto Esperanza. Ustedes saben que Proyecto Esperanza es un proyecto que se trabaja a nivel mundial y Proyecto Esperanza es un proyecto que busca ayudar a las personas, a las mujeres que han sido víctimas de aborto, que han sido mal aconsejadas, que han sido víctimas de aborto. Nosotros trabajamos, les damos acompañamiento a ellas y les decimos, les hacemos ver a través de sesiones y con todo un proceso que implica, bueno, una entrega de verdad personal, una entrega cercana, una entrega de tú a tú, de mano a mano. Vamos llevando a la persona a que se vuelva a encontrar con Papito Dios y a que se sienta muy amada por Dios y vea cómo Dios la perdona y le dice que la necesita, que la necesita para ayudarle ahora a continuar y a salvar vidas, a hablarle a los demás de cómo es importante rescatar vidas, salvar vidas, porque la vida es un valor único, insustituible. Yo les, siempre les hablamos acá de Proyecto Esperanza, siempre con Mayela hemos insistido, Mayela es la coordinadora de Proyecto Esperanza y ella trabaja en el Estado con su equipo de trabajo en lograr salvar vidas. No solamente nosotros hacemos acompañamiento a las mujeres que han sido víctimas de aborto, sino actualmente en Proyecto Esperanza también estamos haciendo, llegando a tiempo y a esas muchachas que alguien las estamos aconsejando, las estamos acompañando, las estamos llevando a que puedan dar a luz, se les está dando acompañamiento en los primeros meses del bebé, se han conseguido donativos, ha sido una experiencia muy linda. Bueno, pues llegó el momento de aperturar para que aquellas mujeres que se sientan sensibles con este tema del sí a la vida y quieran integrarse con nosotros a Proyecto Esperanza, pues puedan hacerlo. Vamos a empezar con una jornada inicial que va a ser este 9 de noviembre, sábado 9 de noviembre, donde va a ser en el Salón Parroquial de la Iglesia San José. Va a ser una jornada de la mañana de 8 y 45 a 11 y 45, importante que asistan, que vayan, que comiencen a conocer el programa y de allí poco a poco pues irán viniendo más jornadas. Es un primer ciclo de formación de Proyecto Esperanza. ¿Qué debe hacer si a usted le interesa esta información que le estoy dando? Anote este número, 0416-502-6281. 0416-502-6281. Y tenemos otro teléfono, el 0414-711-2883. 0414-711-2883. Ese es el otro teléfono. El contacto es Mayela, la licenciada Mayela Chacón, amiga personal. Ella está en Tariva, ella está dedicada completamente a su bodegón. Y entonces allí usted puede llamarla, la consigue, la contacta y usted dice yo me quiero integrar a Proyecto Esperanza. ¿Por qué trabajar por Proyecto Esperanza? Porque la vida es lo más grande que tenemos, es el tesoro más valioso que tenemos, el regalo de Dios más grande que tenemos y tenemos que promoverla, tenemos que defenderla y eso lo hacemos nosotros desde Pastoral Familiar. La otra invitación que les tenemos hoy es para el próximo curso prematrimonial. El próximo curso prematrimonial va a ser el último fin de semana de noviembre, 30 de noviembre y primero de diciembre, 30 de noviembre y primero de diciembre, el próximo curso prematrimonial para todas aquellas personas que están a punto de contraer matrimonio, ¿verdad? Y que quieran hacer el taller, el curso prematrimonial. ¿Qué deben hacer si usted se quiere inscribir? Anote este número, 0414-711-2883. 0414-711-2883. Ese es el teléfono justamente del señor Humberto Urbina, Coordinador de Pastoral Familiar. Usted llama y aparta su cupo para el curso prematrimonial y allí le van a decir un poquito lo que tiene que hacer, todos los pasos que usted va a seguir. Invitaciones es lo que tenemos esta tarde. Invitarlos a que por favor el sábado 2 de noviembre no se pierdan, no se queden en su casa, la cita es acá. La cita es acá desde las 5 de la tarde. Vamos a iniciar con el Santo Rosario, luego con la Eucaristía porque nuestra gran noche de luz inicia de la mano de María y por supuesto abriéndola con nuestro amado Jesús que es el Rey de esa noche. Entonces, qué mejor manera que iniciarlo pues con la Eucaristía y de la mano de Mamita María con el rezo del Santo Rosario. Llevamos 10 años, 10 veces haciendo esa obra del Señor que hemos hecho el dueño de aquí, el señor Playmir, creo eso hace 10 años. Gabrielito, ¿y tú tienes cuántos años, mi amor? 10. 10 años. O sea, que tu mamá lo más seguro es que cuando vino para acá su primera noche de luz te tenía en el vientre. Fíjate tú qué cosa tan bonita, mi amor. De todas las noches de luz porque tú has vivido muchas noches de luz, ¿qué recuerdas, qué recuerdos en especial tienes? Cuéntale a los niños que nos están oyendo, por ejemplo, si te quedaste jugando un rato con algún amiguito que te conseguiste o con tu hermanito, ¿qué recuerdos bonitos tienes de alguna noche de luz que le puedas contar a los oyentes? Que nosotros andamos, un día, ese, un día, creo que hace, fue hace dos, tres años. Perfecto. Fueron los payapéutas. Ok. También fue la hermana Fanny pero la hermana Fanny y los payapéutas no fueron a montarse en la tarima. Fueron, como tenemos un salón grande, entonces ellos metieron a todos los niños ahí a jugar con mi mamá y mi papá que también ayudaron ahí. Otra noche de luz que nosotros andábamos corriendo de aquí para allá y veíamos cuando nos montamos en el parque, veíamos todo lo que habíamos hecho, que habían hecho el equipo, las luces, las personas que estaban hablando, también Solimar, Solimar, Javier Quintero, que eran los presentadores de esa noche de luz. También creo que ese día fue José Luis Melgar. Qué bueno. ¿Verdad que José Luis Melgar fue súper animado esa noche? ¿Verdad que fue inolvidable? Cada noche de luz Gabriel tuvo su toque especial y me encanta que desde pequeñito vaya sembrando ese amor por la noche de luz porque eso es lo que queremos acá en Radio Natividad, que se vengan con sus niños. Miren, Gabriel nos está contando, tiene apenas 10 años y tiene ese amor por la noche de luz, pero ¿por qué? Porque lo han traído a muchas noches de luz, entonces nosotros le decimos vénganse con su familia, no se queden en casa, vénganse para acá, desde las 5 de la tarde estaremos, es maravilloso. Miren, y yo hoy desde como parte del Verbum Day les tengo otra invitación, el sábado tenemos la noche de luz, pero el viernes primero, con el equipo del Verbum Day se ha organizado en la parroquia Santísima Trinidad una noche especial, una noche para vivir, para disfrutar todo lo que es la santidad. Yo les pido de verdad a todos los que puedan asistir, es una noche juvenil maravillosa que va a haber el viernes primero de noviembre en la parroquia Santísima Trinidad de Pirineos, la está organizando la parroquia junto con el equipo del Verbum Day, si ustedes quieren más información pueden llamar al 344-5780, 344-5780, va a ser una noche maravillosa, una velada espectacular para los jóvenes, para celebrar la santidad, esa manera de vida en la que estamos llamados a vivir, a ser santos, pero santos de verdad, decía la Madre María de San José, a tener ese estilo auténtico de luchar por ser felices, y usted va el viernes, todos los jóvenes que me están oyendo van el viernes a la parroquia Santísima Trinidad y el sábado se vienen para acá y se traen a su familia completa y montamos acá la fiesta bien chévere porque es importantísimo, de verdad, que le digamos al mundo quién es la luz, en medio de tanta desesperanza, en medio de tanta necesidad, qué mejor manera que decirle a las personas y también qué mejor manera que radio una actividad, ah no, que no puedo ir por una persona que está enferma, que sí, en realidad está enferma y no, también estamos en las redes, que en YouTube, que va a ser directamente en vivo, no, que usted tiene que esperar hasta las 10 de la noche para ver todo lo que sea, se hizo. Está muy bien, sí, fíjense ustedes, Gabrielito, lo que estás diciendo es tan importante porque hay personas que quizás no vayan a poder venir, ¿verdad? porque viven muy lejos, pues qué bonito que tú le estés recordando a los oyentes que nos están viendo, que nos están sintonizando, que usted nos puede seguir a través de www.radionatividad.com, nos puede seguir por nuestro canal de YouTube y va a poder ver la noche de luz en vivo, o sea, usted va a poder apreciar desde su casa en la noche de luz todo lo que aquí estamos haciendo porque es un esfuerzo maravilloso que se hace, vamos a tener predicación, vamos a tener alabanza, vamos a tener cantos, vamos a tener una experiencia de fe en el nombre de Dios tan maravillosa que lo que les pedimos es que se vengan dispuestos a pasar una noche diferente, a pasar una noche llena de esperanza, llena del color de los niños, llena del amor de la familia y lo importante llena de la alegría que se vive acá en Radio Natividad. Eso sí, fría pero con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es el que nos da calor, ¿verdad que sí, Gabrielito? El Espíritu Santo que es el que se mueve, el que nos da calor, el que nos hace que no le prestemos atención al frío, ni al frío, no, el Espíritu Santo es el que nos da esa alegría, ese gozo de disfrutar, el Espíritu Santo es el que hace que por ejemplo tú estés alegre y vengan a tu mente todos esos pensamientos de cuando estuvieron los payapeutas acá, de cuando has visto las actividades de Tarima porque el Espíritu Santo está en ti moviéndose y diciéndote y recordándote todo lo que has vivido iluminándote esas palabras tan lindas mi amor, este, de poder compartir con todos los niños que nos están oyendo todo lo que es, lo que va a ser en sí la nuestra gran noche de luz. Fíjense, tenemos una invitación para este domingo y este domingo Gabriel y todos los que nos escuchan se va a celebrar el gran encuentro eucarístico. La eucaristía va a ser específicamente a las 10 de la mañana y van a participar todas las cofradías del Santísimo Sacramento. ¿Dónde va a ser? Pues la parroquia anfitriona, qué belleza, la tiene la comunidad el 23 de enero, es la parroquia Jesús Obrero en el 23 de enero, entonces es importante que podamos asistir a este gran encuentro eucarístico, este domingo 27 de octubre, todos los que puedan ir a las 10 de la mañana, la misa va a ser presidida por Monseñor Mario Moronta, importante que vayamos, que vaya un grupo de nuestras parroquias, que podamos asistir, que podamos acercarnos y que podamos de verdad compartir con todos pues, pues nuestra fe en Jesús resucitado, nuestra fe en papito Dios, nuestra fe en mamita María que es quien nos une y nos acompaña. Estás buscando el celular, Gabriel, revisemos si tenemos mensajes, podemos chequear si tenemos mensajes vía WhatsApp o si tenemos mensajería de texto, importantísimo, por favor, a las personas que nos están en este momento oyendo. La campaña del abrazo en familia comienza justamente la primera semana de noviembre. Nosotros tenemos material del abrazo en familia. Si usted quiere porque no pudo, no ha podido seguir los programas, porque no pudo asistir al taller que hicimos, no se preocupe. Si usted quiere material sobre la campaña del abrazo en familia, pues puede anotar justamente el teléfono que exactamente di hace rato, el teléfono del señor Humberto Urbina. El teléfono es exactamente el 0414-711-2883. 0414-711-2883 El teléfono del señor Humberto Urbina para que usted llame solicitando material de la campaña Abrazo en familia. Esta campaña que tiene como lema la familia constructora de una nueva sociedad, hoy hablábamos un poco sobre la dignidad de la persona. Hacia las invitaciones junto con Gabriel de todo lo que va a ser. Primeramente, les invitaba al curso de formación de Proyecto Esperanza. Una de las cosas que nosotros hacemos en Pastoral Familiar es también hacer acompañamiento a las personas. Si usted está atravesando por alguna situación difícil, si tiene algún problema, alguna situación, no solamente en su hogar, en su trabajo, y usted siente que quiere ser escuchado, que necesita asesoría, llámenos. 0414-710-9282. 0414-710-9282. Es el teléfono del Centro de Orientación Familiar. El Centro de Orientación Familiar, usted llama allí, 0414-710-9282, y usted plantea la situación que está viviendo. Somos un grupo de laicos comprometidos, hay matrimonios, hay maestras, amas de casa, psiquiatras, hay un equipo multidisciplinario. Usted plantea la situación que está presentando, los coordinadores le colocan, le asignan la fecha y dónde va a ser atendido, usted va a ser atendido específicamente en la parroquia El Ángel en Barrio Obrero. La parroquia se llama Santo Domingo de Guzmán, pero es la conocida comúnmente como El Ángel, por El Ángel Grandote que tiene allí en Barrio Obrero. Entonces, allí va a ser atendido, pero usted tiene que llamar primero para pedir su cita. 0414-710-9282, nuestro Centro de Orientación Familiar. Gabriel, ¿tenemos algún mensaje? Claro, seguimos aquí alegres, aquí alegres, aquí en Radio Natividad con el mensaje que dice así, cuando colocaron la energía ya había empezado y ahorita estoy escuchando el Cerco de Jerico, hola, ¿cómo están? Escuchando el Cerco de Jerico, qué bello, es por Radio Natividad. Son las personas que nos estaban escribiendo justamente qué bonito que usted pueda compartir con nosotros que ciertamente ha estado en sintonía del Cerco de Jerico, ¿no? Nos colocan muchas bendiciones, colocan las intenciones, dicen, con todas las peticiones que fueron haciendo en el momento en que justamente el Cerco se estaba realizando. Muy bien, yo creo que ya estamos por cerrar, Gabrielito, si pudiéramos hacerle una invitación a las mamás que nos están escuchando, ¿cómo decirle a las mamás que nos están escuchando que se traigan a sus niños para la noche de luz? A ver, invita a las mamás que nos están escuchando. Que vengan para acá para que sientan el frío y el calor que el Espíritu Santo les da. También viene el padre Álvaro Gutiérrez, por las canciones que he oído, se ve que es que es muy bueno. Muy bueno, ¿verdad que sí, Gabriel? Y aparte nos va a hablar, nos va a cantar y él va a ir predicando, él nos va a ir hablando y él nos va a ir dando mensajes de papito Dios, ¿verdad? Que va a estar maravilloso. Y también la gente que escucha la Hora Santa a las nueve, entonces, ay, miren, cuánto yo quería ver al padre Gustavo Roa, pues vaya allá y lo va a ver en vivo. Muy bien, porque el padre Gustavo Roa va a estar aquí, exactamente, entonces solamente tiene que venir, ¿verdad? Para que lo pueda ver en vivo. Excelente, Gabriel. Así es, entonces, por favor, todas las mamás, todas las abuelas, todas las tías que nos están oyendo, tráiganse a su familia, todos esos papás, esos hombres que están fieles a la radio, pues por favor, vénganse, tráiganse a su grupo familiar, no se pierdan nuestra invitación que es el sábado 2 de noviembre, la mesa está servida, el Espíritu Santo está aleteando con mucha fuerza y lo único que quiere es que podamos venir, compartir en familia una noche de encuentro, una noche maravillosa. Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, en nombre de la pastoral familiar, te doy muchísimas gracias, mi amor, y le digo a Brandon que ha sido un placer haber compartido con él en este momento y que estamos bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Somos Calor de Hogar, recuerda en nuestro Twitter, arroba calor piso de hogar, arroba calor piso de hogar para que nos sigan, iremos colocando material de la campaña del abrazo en familia, pero recuerden que si usted necesita material de la campaña del abrazo en familia, llame a los teléfonos que le di o llame al mío, 0414 075 1167. Un abrazo a mi gente del Colegio Padre Frías que está de aniversario, en estos días se escogieron a la reina, de verdad que un beso para toda la familia del colegio, mil bendiciones para todos. No se cambien. Quedé en cheque. Porque la alegría del amor nace en la familia. Radio Natividad y la pastoral familiar de la diócesis de San Cristóbal presentaron Calor de Hogar. Te esperamos el próximo jueves desde las 5 de la tarde por Radio Natividad. Familia en la alianza de